Quiero vivir dulcemente Metida en tu pensamiento Ser la sonrisa incipiente En tus labios por momentos Ay, ay amor En tus labios por momentos Que ignoren por qué sonríen Que guarde secreto tu alma Picardía en ojos ríes Y tu ser se queda en calma Ay, ay amor Y tu ser se queda en calma Quiero ser la suave estela Que te roces y te caes Que no haya noches en vela Ni tristezas Ni pesares Que no haya noches en vela Ni tristezas Ni pesares Ni pesares Metida en tu pensamiento Ser la sonrisa incipiente En tus labios por momentos En tus labios por momentos Quiero ser la sonrisa incipiente Quiero ser solo ese amor Amargura 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 Amargura